En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo Y el gallo cocoroco y la gallina co En la radio hay una paloma Y la paloma ru El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío En la radio hay también un gato Y el gato miña una paloma ru El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío En la radio hay también un perro Y el perro guau guau El gato miña una paloma ru El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío El pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y las cabras ven el perro guau guau El gato miña una paloma ru El pavo blu 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 El pollito pío 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 El pollito pío